Bienvenido al curso de creación de imágenes para arquitectura y concursos donde aprenderás a hacer todas esas imágenes que siempre has querido y esas imágenes que ves los grandes ganadores de esos concursos internacionales. Me llamo Luis Mamondes soy arquitecto y también profesor universitario tanto de pregrado magister como diplomado en donde hago distintos cursos para enseñar distintas herramientas, plataformas y softwares que tienen relación con visualización de arquitectura en general. Muchas de mis imágenes han tenido una gran vitrina internacional adquiriendo muchas de ellas primeros lugares de concursos importantes internacionales. En términos simples la gran mayoría de los cursos son muy técnicos en donde vas a aprender a utilizar un programa en su 100% de capacidad pero en el día a día en realidad solamente necesitas un 10 o un 15% de ese programa. Al final de este curso tu principal credencial va a ser que serás un experto o experta en crear imágenes increíbles para arquitectura y concursos. Seguramente ya eres un estudiante o un profesional de alguna de estas carreras afines ya sea arquitectura, diseño, ingeniería y de alguna u otra manera sabes desenvolverte en algún programa de modelado tridimensional sea el programa que sea. Yo te invito a que sigas trabajando en el programa en el cual te sientes cómodo o cómoda. En este curso lo que vamos a aprender es a meter ese modelo que tú generas en la plataforma con la que trabajas con comodidad a el programa 3D Studio Max y desde ahí aprenderemos a poner los materiales, a poner la iluminación, cámaras y configurar todo lo necesario para que el render salga lo mejor posible. Este curso está dirigido a profesionales o estudiantes en las áreas de arquitectura, diseño o ingeniería que puedan modelar en algún programa pero que tengan ciertas dificultades al momento de hacer una imagen. Solo necesitas saber modelar en un programa a fin, tener las ganas y el tiempo de poder aprender la manera de renderizar estas imágenes y post producirlas. Te invito a que veas con atención los contenidos del curso y espero que nos veamos dentro de él.